Bien, vamos a revisar en Postman. Lo primero, levantar Eureka Server, como siempre. También vamos a levantar Usuarios. O Out. Y Surserver. Bueno, también pueden probar con productos, con ítems, pero va a funcionar igual que en Usuario. Nos vamos a Postman. Bien, y acá tenemos, bueno, lo que habíamos probado antes, generar el token con la ruta API Security o OutToken. Perfecto, acá podemos crear el token. Pero antes, vamos a hacer una consulta al listado. La idea es que podamos acceder a la lista, porque se supone que es para todo el mundo, es de acceso público. Usuarios, usuarios del tipo Get. Enviar. Perfecto, acá muestra la lista completa, sin ningún problema. Y no estamos autenticados. Veamos con el ID 1. Igual, pero con el ID. Enviar. Perfecto. Requiere autenticación. Bueno, y por supuesto, para eliminar, para editar, para crear también. Por ejemplo, Delete. Usuarios, usuario 1. Enviar. Y también va a requerir autenticación. Bien, lo dejamos en Get. Vamos a generar el token. Bueno, en Authorization, acá tenemos el Basic Out, con el Username Frontend App. Y la clave. Perfecto. Preview Request. Lo tenemos en las cabeceras, en el Body. Vamos a autenticarnos con Andrés. Y el Password, la concesión, en fin. Enviar. Acá tenemos el token. Lo vamos a copiar. Completo. Y nos vamos a la pestaña del Get para ver por ahí. Para poder agregar el token, nos vamos a Authorization. En Tipo, seleccionamos Better Token. Y en Token, acá pegamos nuestro token. Perfecto. Preview Request. Con Preview Request, lo tenemos en la cabecera. Acá. Bien. Y enviamos. ¿Se fijan? Ahora sí que funciona. Ahora aparece el detalle. Porque estamos autenticados como Andrés. Y Andrés tiene el rol User. Y para ver el detalle, puede ser el Admin, pero también el Usuario. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si quiero Eliminar? Nos vamos acá a Delete. Con el mismo token. El token de Andrés. Enviar. Acceso negado. Bueno, y si se fijan, lanza un status 403. Forbidden. Prohibido. Por lo tanto, no tenemos autorización. A pesar de que tenemos un token, estamos autenticados. Pero para poder ejecutar esa ruta, con la operación Delete, requiere ser Administrador y no Usuario. Entonces volvamos. Vamos a iniciar sesión como Admin. Enviar. Generamos un nuevo token. Lo vamos a copiar. Completo. Volvemos a Delete. Nos vamos a Autorización. Y cambiamos el token. Primero lo borramos. Y pegamos el nuevo token. Y Preview Request. Es importante siempre, Preview Request. Ahora, sí que nos vamos a eliminar el usuario. Ahí, perfecto. 204 no contento. Borró al usuario 1. Vámonos a Get. Y la Lista. Enviar. Ahora tenemos solamente el usuario 2. Bueno, y esto mismo se aplica tanto para el editar y para el crear. Crear un nuevo usuario. Bueno, hagamos la prueba. Estamos como Administrador. Por lo tanto, voy a copiar este JSON con el ID 2. Lo copiamos completo. Seleccionamos Post. Vamos a crear un nuevo usuario. En Body. Row. Application. JSON. Y pegamos. Obviamente, los links no van. Quitamos los links. Quitamos el ID también. Un nuevo usuario. Por ejemplo, Pepe. Pepe. O José. Pepe. Bien. Y estamos con el token de admin. Por lo tanto, deberíamos poder crear el usuario. Enviar. ID 3. Perfecto. Lo creo. Vámonos a Get. Por acá tengo en memoria. Enviamos. Y tenemos el 2. Admin. Y tenemos a Pepe también. Podemos crear un usuario. Bien. Vamos a crear otro usuario. Pero ahora, como user. Como Andrés. Vámonos a autenticarnos. Generamos el token. Pero cambiamos el username. Andrés. Enviar. Pero va a lanzar un error. Claro. Porque Andrés lo borramos. Ya no tenemos el usuario. Entonces, como admin, tenemos que volver a crear Andrés. Vámonos a Post. Por acá, lo dejamos solamente con el rol User. Quitamos el admin. Enviar. Perfecto. Ahora lo tenemos con el ID 4. Volvemos. Andrés. Enviar. Y ahora sí que sí. Ahora tenemos el token con el nuevo Andrés. Lo copiamos. Nos vamos a Post. Para crear un nuevo usuario. Nos vamos a Authorizations. Cambiamos el token. Preview. Nos vamos a Body. Application JSON. Intentamos crear otro usuario. Fulano. Con el rol User. Enviar. Perfecto. Acceso negado. ¿Por qué? Porque tenemos solamente el rol User. Y no admin. Por lo tanto, no podemos crear. Solamente podemos ver el detalle. Pero nada más. Bueno, y esto mismo también se aplica para el CRUD de productos. Y también para los ítems. Siempre pasando por nuestro Getway. El Servidor Zul. Recuerden que Zul lo que hace es un punto único de entrada. A todo nuestro microservicio. Y aquí es donde podemos proteger nuestras rutas. Quedamos hasta acá. Nos vemos.